Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Domingo, cuarta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Verdad, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdad, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Igno Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día. Envuelto en blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al Alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura, en el jardín de la vida. Las flores huelan a Pascua, de la carne sin mansilla. Y quede quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo, venido de la colina. Estaba al Alba María, porque era la enamorada. Amén. Salmo 117 Antífona No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Bendito tu nombre, santo y glorioso. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Aleluya. Salmo 150 Antífona Den gloria a nuestro Dios, Él es la roca. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Aleluya. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gloria a nuestro Dios, Él es la roca. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Aleluya. Lectura breve Hechos capítulo 10 Dios resucitó a Jesús al tercer día, e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo, y atestiguar que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas, y aseguran que cuantos tengan fe en Él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo, Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida oculta en ti y con Cristo, brille en el mundo, para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. 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 reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de jesucristo te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén